D'Amico que mete presión con Yerobi, atención que puede haber cambio, cuatro vueltas cumplidas, pasó Bañera, no las tiene todas consigo Bañera, es tan complicado con los neumáticos, no será que se está secando la pista y alguno le mandó un colisada, algo pasa ahí, porque va perdiendo rendimiento, ahora Luca Bañera se la viene, está la mona, está la mona, se mueve mucho, el auto del puntero no lo puede tener, ahí dobló, a ver, sí, está complicado, en la trasera derecha, opa, de costado, entró Taramona, Yerobi ya está en la pelea, ahí se puso linda la serie, la jauría de Renoclio, ha quedado solamente D'Agostino con el foro en último lugar, hermoso espectáculo, obviamente que la pista se presta, le pone un poco más de pimienta, fantástico, cómo lo van peleando posición por posición, ahora Bañera respira un poquito más tranquilo. Ayer, Ovi lo atendió a D'Amico, cuidado, D'Amico va a huir, despavorido, dos menos, a ver si lo pueden sacar, mirá que lindo ballet por el pasto, van a volver a la pista, cuidado, no, no, pero no va a pasar nada, es amplia la banquina, pero van quedando en último lugar, innecesariamente, se tocaron, y han perdido terreno, lamentablemente, no cambia la punta, Gala Bañera, segundo lugar para Juan Cruz Taramona, el nuevo tercero me parece que recupera ese lugar, va a Daraco ahora, porque no lo tiene ni a Yerobi ni a D'Amico. Bueno, ya les digo, uh, mirá, mirá, a Yerobi lo atendió a Talamona, vamos a clasificar cuando termine esta serie, pero no va a ser oficial, no, no, acá más de uno va a ir al camión de los comisarios deportivos. ¿Sabe quién era el otro que se fue afuera, no? Alcaine, una vez más, mirá, y ahora vuelve a irse afuera, Ramiro Alcaine con este lindo, uy, se pegó, pezones, se le rompió algo y le dio la pared, ¿eh? La última vuelta, ¿qué le pasó? ¿Qué hiciste, Luisito? Le dejó una rúbrica a la pared, ¿eh? Termina con autosugía, mirá, 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 uy, qué peligro ahí, ¿eh? Qué peligro, mirá. Uy, no, no, le pegó un pelado. Primero igual raíz, se fue a romper la rueda, lo estacionó contra el muro, ¿eh? Esa salida es peligrosa. Sí, es muy peligrosa, ¿eh? Así es. Ya había habido una piña de fuentes, ¿eh? Así es. Es peligrosa cuando puede cambiar la punta en cualquier momento. Aguanta Bañera, va Talamona con todo, toma, envión Juan Cruz, quiere ganar la serie. Los Clio pelean, le busca por un lado, lo busca por el otro, se defiende Bañera que maneja bien, pero también el quilmeño Juan Cruz Talamona se va a definir, va a ser un final de Fotoyards. Rueda, rueda, vienen los dos renoclíos. El 93 de Bañera, el 8 de Talamona, cambia la punta, la cuerda la tengo yo, le dice el cordobés. Ahí lo hace despacito, el fuego que sale del escape del lado derecho de los renoclíos. Ahora va a buscar, quiere cruzarle el auto, se jugó, se lo muestra en un espejo, se lo muestra en el otro. Trata de quebrarlo a Bañera que por ahora parece imperturbable. Busca la humedad del auto de Bañera, ya van a entrar en la última vuelta, se tira Talamona, no se tira. El tercero va Draco, metro final y ya flamea la bandera Cuadro. Lo hace, uy se le movió un auto, un poquito a Bañera, lo vuelve loco. Hace el radio de giro que más le conviene a un Talamona que viene enloquecido, se eleva la bandera Cuadro. Llegan, rueda, rueda, patean el embrague, dale, final. Y ganó Bañera, le ganó por la óptica, por el paragolpe a Talamona. Yo diría que a Bañera lo salvó Badaraco, porque Talamona no tuvo la libertad al 100% como para atacarlo, para buscarlo, porque sabía que debía cuidarse de Badaraco que estaba muy pegado. Eso le permitió a Bañera quedarse con la segunda serie. Sí señor, si hay agua por supuesto funciona el auto de Bañera y de esta manera entonces se llevó la victoria por 90 milésimas solamente con Talamona. El tercero Badaraco solamente encerrados en menos de un segundo. Los tres llegaron realmente a una definición apasionante de esta segunda serie de la clase 3. Mirá, ahí tenés el final de Bandera Verde. Cuando allí se bajó Luisito Besone, qué lástima, eh Luis. Se pegó un golpe fuerte contra el Walray. Porfantura no pasó nada, se quedó sin pista y el golpe ahí es inevitable. Vamos clasificando Mauricio. Cómo no. Ganó Lucas Bañera entonces.